Muy buenas a todos chavales, estamos aquí en un nuevo pedazo de vídeo para el canal y chavales, estamos en un vídeo de FIFA 18 y os vengo a traer un clip así cortito que bueno, tampoco me voy a enrollar mucho, no es un gameplay ni nada simplemente os quiero enseñar unas cuantas rondas de sobres que estuve abriendo lo que me salió, o sea, solo haciendo SBCs, perdón o sea, solo hice SBCs y me salieron auténticas cosas buenas tampoco fueron tipo Cristiano Ronaldo, pero bueno, ya lo veréis y una cosa solo, que ya veis aquí que hay un canal de la Champions de fondo y es que es el único que no pude grabar, un azulito que me salió bastante guapo y bueno chavales, os dejo con el vídeo ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!